Quiere garaje lleno de deluxe, de easys, de slamman, de coches modeados, tener outfits modeadas, pues aquí le tengo una solución. Estos packs nosotros los vendemos en Made GTA, primer link de la descripción aquí. Si queréis más información podéis contactarnos a nuestro Instagram y de dentro vídeo. ¿Y qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y esta vez os voy a traer de cómo hacer el truco de inmortal, el good mode y pues nada. Antes de empezar con el vídeo recordaros de que para todas las personas que pongan muchas veces su ID aquí abajo en los comentarios pues voy a estar sorteando un millón entre todas esas personas que pongan pues su ID en los comentarios. Puede ser una vez, puede ser 20 veces, está exactamente igual, yo lo miraré. Y pues nada, los resultados serán la semana que viene desde que suba este vídeo y yo daré los resultados de quién ha ganado ese pedazo de millón. Así que nada, con lo que viene siendo el truquito vamos a necesitar pues el casino y pues obviamente la actividad que lo voy a dejar marcada aquí abajo en descripción o en comentario fijado. Vamos a llamar a lo que viene siendo la limusina y le vamos a dar a flechita derecha. Flechita derecha y x círculo, x círculo, x círculo, así. ¿Vale? Tenemos que estar así, flechita derecha y x círculo todo el rato. Entonces una vez que nos aparezca la cinemática tiene que estar el minimapa. Si no está el minimapa no nos va a salir, nos va a fallar. Y muy importante no tener el paracaídas. Es un requisito y muy importante no tener paracaídas. Yo aquí os lo voy a repetir para que veáis como yo lo hago un poquito en cámara lenta también os lo voy a poner. Para que lo podáis entender y que os funcione a la primera. Aunque es muy difícil, pero bueno, vamos a intentar que nos salga con las menos repeticiones posibles. Como veis aquí, vuelvo el teléfono, espero unos cuantos segundos, flechita derecha y aquí, cuando se nos ponga esta pantalla, x círculo, x círculo, flechita derecha, así, todo el rato. ¿Vale? Yo es lo que hago y me funciona muy, muy bien. Deciros, si tenéis alguna duda, yo voy a intentar resolverlas a lo máximo posible. Voy a intentar agregaros, explicaros un poco cómo es. Así pues yo creo que es mejor y pues ayuda mucho más. Como veis ahí, cinemática con lo que viene siendo el menú y estaría perfecto. Vamos a dirigirnos hacia lo que viene siendo un laguito que hay, que ahí nos vamos a desbuguear lo que viene siendo de caer debajo del mapa, aparecer arriba, caer... Ok, pues nada, vamos a dirigirnos. Como veis aquí yo me desvío un poquito porque no estaba muy atento a lo que viene siendo el juego, estaba un poquito con el móvil. Y pues nada, como veis aquí, yo llego aquí y a mí se me complica. ¿Vale? Yo tengo que entrar un par de veces al lago. Como veis ahí, la animación del personaje se tiene que poner a nadar. Si no se pone a nadar el personaje, no, pues no va a salir hacia lo que viene siendo la superficie. Como veis ahí, me pone a nadar y tiro para arriba. Una vez estemos arriba, ya estaríamos en lo que viene siendo inmortal. O sea, también deciros, hay mucha gente que le aparece arriba del casino y listo, ya es inmortal, no hace falta que venga para acá. Así que nada chavales, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido, que es lo importante. Y nada más gente, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.